El futbolista argentino Leonel Messi contribuyó recientemente a través de la fundación que lleva su nombre y otras organizaciones que se unieron a su noble causa para la construcción del hospital San John de Barcelona, donde se atienden niños con cáncer. El futbolista fue halagado en el acto de iniciación de la obra al colocar de forma simbólica la piedra del nuevo centro. Junto a él, más de 140 empresas particulares también han aportado para poder lograr la totalidad del coste. Antes de iniciar el acto, solo se había recaudado 27 millones de euros, pero según indicó el vicepresidente del Barcelona y de la fundación Barça, durante el transcurso del mismo se alcanzó los 30 millones. Este hospital es uno de los centros de oncología pediática más grandes de Europa, ya que ocupa una superficie de 13.196 metros cuadrados, en un edificio de cuatro plantas y atiende un estimado de 4.000 pacientes al año. El director general del hospital comentó que muchas familias podrán acceder a tratamientos que en otras ocasiones no se pudieron atender, ya que este será un centro de todos y para todos. Karina Martínez, Salud TV.